Toda su gente capacitada, la seguridad para archivar la sembrada Ya es compromiso, ya está metido, y todo por ser tan alquiler Yo soy de sombras Ven más a la salir, fue consentido, te muero, alejame más Siempre lo miras, sonrindo, su color, y como ando mal me arrojó Siempre me casó con su cicaturo, sus ojos, no suene mucho ¿Quién no está en seguridad? Beso más que el elemento en todo, sigue el tres Fíjame el culo bien, atento volaba, los cielos que me acordaban A sonora, llevaban, allí con el chaval contaban La única que te han de extrañar Al contra del olivaiz, que como tus zonacos de bodas de verdad Todo rebárbate ni aporte, déjete, en la medio de una calle de ché En la medio de un hotel, en la miguelito de un amor Bopa Rubén Bupa Rubén Uno Desde Mupo, rompece Traficando en las calles En demeritito cante, por el ley me la rifé Fumando del auge, waxecito relajante Para quitarme el estrés Traigan botellas de vino, asociados en vivo Y un pase del quesito, para ponerme bien al tiro Suspiro tras suspiro, como dice Siempre me pongo bien lento ¡A huevo! ¡Ale, sé, compadre! ¡Clica, shi! ¡Ale, sé, compadre! Seguiremos asociando con la clica en la angelina Y en fundirme la navego ¡A huevo! Seguiré anotando goles Pa' poder cenar frijoles Pa' mantener bien la familia Pues dejando la oficina Me encanta la adrenalina Que no falten las morritas Algo que a mí me fascina Es tenerlas bien cerquitas Ya me despido, Rolando Y en las nubes descansando Y en las nubes descansando ¡The captain! Asociados, herencia A whole lot of clica shit, my boy Y en las nubes descansando A la vecino Soy humilde, no he cambiado, voy siguiendo nuevos pasos No ando el polvo levantando, no menos apantallando Hay envidia, si hay rencores, gente de raza y de a montones El hombre es como lo pintan, y eso es claro en las movidas Alegre soy, eso nunca cambiará, precavido en las movidas No sabes que tocará, al tiro yo siempre tiras de verano Tu cuantar enredado siempre me respetarás Y que siga la mata dando viejo, puro yo lloraje Tengo metas por delante, para eso hay que batallarle Nadie es fácil en la vida, tienes que sudarle al día Ya no me preocupo tanto, por cosas simples y tontas Con un cigarrón de mota, me relajo y la mente flota Alegre soy, así siempre seguiré, no me voy a preocupar Un cigarrón siga rindo porque haré, siempre yo al mí, bolígrafa Yo al florentirán, no vergas un diario para entonces proceder Yo al florentirán, no vergas un diario para entonces proceder ¡Vamos! 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 No se rompió, siempre en mi casa tocó Si se capó en sus ojos, no sueña mucho que no está En seguridad, me sumas que el elemento Sigue el tres, firme el culo bien atento volaba Los celos que me acordaban, más sonora llevaba La liga y la chala contaban, la urui de quien te ha de extrañar Manta no le iba a ir, y pobo con su nacos te portaste en verdad Corre barbate ni aporte, déjete, el número de una clave de ité El bebé, el bebé, el bebé, el bebé, el abrigo de inteligente A mucha gente te va a ayudar El bebé, el bebé, el bebé, el abrigo de inteligente So, I guess some V6 lost and some nigga got mad We're here with the boys, you guys can't really see them because they're dark as fuck But, um, some fucking V6 won this guy and this guy got mad So yeah, the fucking, the putas are here, you already know But, we chilling because it's rancid Alright, so this is the boy, I think it's kind of dark, but we shit He's always that one man, a nigga Asian This is the bodyguard right here, Jin This is the bodyguard, it's dark Yeah, you can't see me This is the nigga that does the guarding Damn, yeah This shit, that ass got shit down for them niggas Yeah, he said leave now, what the fuck Hey, you know what that means? Go get it out, motherfucker Fuck, dog Trying us to leave and shit You throw me three dollars and I'll just pay you back I know, fuck I'm gonna go get more shit Damn They deadass caught an AR in that black OBS though Pulled out an AR Fuck The burnout compensated and it happened Instead of the parking lot Walk to your truck, people That means walk to your truck, people Like I said, uh Someone shoot him I know So, the putas came, like I told you guys A lot of time ago Everybody's And then everybody's different, so We did this too Ooh Y'all thought I was playing with them Oh, I was playing in an AR Can you see me? A little bit Damn, so The helicopter's flying over and shit Bro, we deadass seen them pull out that black The rain out of that black OBS They pulled out an AR So, they shut this shit down Yo, rev that shit Badass Alright, so this is the same day as that last event But it's gonna be a different vlog Came to the meets after that shit Because it got shut down So, gotta make it up So, gotta make it up So, gotta make it up Out